Te voy a dedicar una canción, a ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas me llevo a la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta pichocito blanco mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción, tu sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas me llevo a la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta pichocito blanco mientras mi alma llora Eso Así es